Muy complicada la vuelta de TED por esa cláusula de 6 millones de dólares o hay que hablarla, hay que ir a China para ver qué se puede encontrar en Shanghái. No, a China hay que ir primero para cobrar, porque no están debiendo más de 3 millones de dólares, que no han pagado la cuota que vencía en junio, y que ya esta semana estamos preparando un reclamo que vamos a ir al TAS, hacer reclamo porque hemos escrito varias veces al club y no tenemos ninguna respuesta. Después con el Carlos, bueno, ayer estuvimos comiendo en familia, estuve charlando con él, sobre todo cómo le fue estos meses allá, la experiencia, realmente él no tiene todavía tomado la decisión que va a ser sobre el futuro futbolístico, y también está el tema de la cláusula, en la cual Boca en principio no está dispuesto a hacer uso de invertir un dinero para esas cláusulas, con lo cual yo creo que hay que esperar. Primero que Carlos tome una decisión, que todavía no la ha tomado, y después que Boca primero cobre la venta y la transferencia del jugador. Para mí es muy importante terminar de cobrar y después me sentaré a hablar de cualquier cosa, pero primero queremos cobrar. Tanto nos llevamos la boca hablando de los dólares que viven del fútbol chino, es increíble que deban desde allí. Bueno, pero hay un problema instalado en China y creo que hasta había un ultimátum para el fútbol chino, porque si no tenían que liberar a todos los jugadores. Bueno, nosotros generalmente es la primera vez que hacemos una transacción, a lo mejor le tomamos un topo, porque sí habíamos vendido a Viatria el flujo chino y no tuvimos inconveniente, lo mismo que cuando pasó con Cicliotti. En este caso cobramos la primera cuota cuando fue la firma de la transferencia y después no cobramos más. Y nos sorprende realmente, por eso estamos haciendo reclamos, nos sorprende que el club no nos conteste. Bueno, yo tenía programado un viaje que se lo reprogramé para octubre, voy a ir al club, al Shanghai, y voy a hacer el reclamo. Pero paralelamente, la semana pasada le dije al abogador que si hoy no teníamos una respuesta a la contestación de los e-mails que prepare el reclamo en el TAS, que es la vía que se utiliza para cobrar estas deudas. ¿Será estratégico el Shanghai, teniendo en cuenta que quizás Tebas decida irse a fin de año, no pagar? Puede ser, pero me parece que confunde. Me parece que primero tiene que cumplir sus obligaciones y después tiene él una cláusula firmada, la cual deberá hacerla respetar o no. Pero lo primero que tiene que hacer es cumplir lo que él firmó, lo que el club se comprometió a pagar. ¿Y Tebas cómo está? ¿Está con ganas? ¿Está confiado? ¿Está temeroso también de cómo la gente puede llegar a recibirlo? ¿Llenó una cancha sin partido la vez pasada y quizás ahora sea otro el marco popular? ¿Cómo lo viste? No, lo veo bien, lo vi bien con su familia, lo vi bien anímicamente a él y sabiendo que si toma la decisión de volver, tiene que volver al 110%. Y eso lo tiene muy claro él, lo tiene muy claro que si él toma la decisión de seguir jugando al fútbol y de volver y retirarse en boca, es al 110% con una gran preparación y entregarle todo los últimos dos años que le queda al club de cual es hincha.